En un operativo, la Policía Nacional logró la captura de un individuo conocido en el ámbito criminal como Franklin en el municipio de Candelaria. La detención se realizó justo antes de que Franklin pudiera llevar a cabo otro acto violento en el municipio vecino de Palmira. Alias Franklin, de 20 años, contaba con un historial delictivo que incluye cinco anotaciones policiales y dos órdenes de captura vigentes por homicidio. Su captura representa un golpe significativo contra el crimen organizado en la región. Además, la operación condujo a la desarticulación de una estructura delincuencial a la que Franklin presuntamente pertenecía. La Policía Nacional ha reafirmado su compromiso con la seguridad pública y ha hecho un llamado a la comunidad para que colabore proporcionando información que pueda resultar en más capturas. Las autoridades instan a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123 de la Policía Nacional.